Amigos, bienvenidos. Estamos aquí en otro servicio más. Pero quedate hasta el final porque les voy a regalar, como es un lanzamiento de este producto, vamos a regalar tres productos de estos, pero al final del video les digo cómo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Pues así es amigos, como vieron en el título, hoy vamos a enseñarles a hacer más servicios, más técnicas para su negocio, el auto detailing, pero mire, quiero enseñar primero el auto que vamos a estar limpiando hoy, como se dan cuenta está nuevo prácticamente, está muy limpio. ¿Por qué siempre haces carros limpios Mike? No, lo que pasa es que este cliente, en especial, le venimos a limpiar su auto hace como cuatro días y me dijo, ¿sabes qué Mike? Yo vi que esos servicios de Ceramic Coring, quiero que le hagas un Ceramic Coring a este auto también y pues gracias a que pongo los videos en las redes sociales, pues siempre cae más trabajo que se lo recomiendo siempre hacerlo y como es un carro de Alta Gamax, es caro, es un BMW, está nuevo, quiere protegerlo y lo que también le dije, ¿sabes qué? Porque no lo protegemos bien de lo que viene siendo la pintura, el windshield, entonces le hice un paquete completo, pero hoy realmente lo que nos vamos a enfocar a enseñarles en este video es, Mike, tengo productos que uso, que me han manchado las partes de plástico, hoy nos vamos a enfocar a hablar más del interior, dónde limpiar, dónde no limpiar, con productos, cómo hacerlo, las técnicas que yo utilizo para que ustedes no maltraten, dañen o vayan a romper algo o vayan a mancharlo para siempre en alguna parte del interior de un vehículo, así que quédense en este video que va a estar muy interesante, como se pueden dar cuenta el auto está nuevo, completamente nuevo y mucha gente aunque no lo crean les da más miedo cuando son nuevos, incluyendo a mí a veces yo cuando llego un auto nuevo siempre digo, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a ensuciar en vez de limpiarlo, porque tenemos que tener cuidado, son autos muy caros y si nosotros hacemos algo mal o aplicamos una técnica mal, lo que va a pasar es de que podemos mancharlo, lo podemos dañar para siempre y créanme que no les va a salir nada, nada barato ese chistecito. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es lavarlo por fuera, así que vamos a ello. Bueno amigos, ya lo lavamos, como se dan cuenta ya está aquí en el garage, entonces ¿qué es lo que prosigue amigos? Pues vamos a aspirarlo, como se dan cuenta casi no tiene mucha basura, vamos a aspirarlo rápidamente, siempre en los Mercedes Benz o los BMW, esta parte se tiene que remover, muchas veces muchas personas se les olvidan y luego nos ha pasado que los clientes llegan, ven todo bonito y te hacen eso, y ves ahí basurita y pues todos así bien tristes de que se nos olvidó. Entonces siempre hagamos eso en estos carros, recuerden moverlos para atrás y para adelante, los voy a aspirar y ahorita regresamos para enseñarles cómo aplicar los productos en el interior. Amigos, pues aquí tenemos el producto que es nuevo de McDoctor, el producto para interiores, está especializado para limpiar interiores de autos que no mancha, no deja grasoso ni tampoco va a dañar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero primero les quiero decir dónde es donde yo empiezo limpiando, dónde ni siquiera toco y tengo mucho cuidado y pues lugares donde yo no pongo producto para nada, que sean de limpieza, son aquí en lo que es la pantalla y aquí también donde está la parte del velocímetro. A ver si ven, por acá, exacto, en este lugar yo nunca tiro productos esprayados así. Muchas veces está calientísimo el auto, especialmente aquí en Las Vegas, si vives en un lugar que es muy caliente, está caliente. Cualquier producto que sea líquido y toca un acrílico o una mica puede evaporarse en el momento y a veces daña y deja las manchas. Entonces hay que tener mucho cuidado en los acrílicos, a veces esta parte de aquí también es como una mica, pues tener mucho cuidado, pero por ejemplo aquí en esta área de aquí yo lo que hago es, si puedes aplicar este producto, pero muchas veces aplico en el trapo, aplico el producto y limpiamos, verdad. Tener mucho cuidado siempre cuando se limpia porque a veces esto se raya también con facilidad. Igual cuando usamos cepillitos para limpiar, tener muchísimo cuidado de no hacerle duro, sino irnos a las orillitas nada más. ¿Dónde sí se puede? ¿Dónde está más permitido limpiar así? Pues yo trato de limpiar siempre los plásticos de este tipo, como duros, como viniles, como tipo acabado de piel, todas estas áreas de aquí. Las puertas también, en las puertas también hago lo mismo, porque ese tipo de los asientos son de lo mismo, como de piel, de vinil, no hay problema, no se manchan y menos con este producto. Todo lo que les acabo de decir, normalmente yo les aconsejo no usar desengrasantes o productos más fuertes, pero este producto puede ser diseñado para limpiar interiores, limpiar el tablero, limpiar los plásticos como estos y no te va a dejar ninguna mancha ni tampoco te va a dañar ninguna pieza, ninguna área, así que lo puedes usar. Mira lo padre de este es que tú lo puedes usar así, esprayado, se va a dejar un color más oscuro de lo que de por sí ya tiene. Como se puede dar cuenta, miren deja un look natural, no deja manchado, no deja grasoso, no es como el armorol, que el armorol por lo regular te va a dejar súper brilloso y eso me gusta aplicarlo en autos, el armorol lo aplicó en autos viejos. Cuando son autos nuevos como este, al cliente le gusta por lo regular que tenga un look natural, pero a veces empiezan a opacar, ya sabes los plásticos como exactamente estamos viendo este, no sé si lo alcanzan a ver pero se ve sucio por ahí, como opaco, sin brillo o totalmente como ya más gris, entonces les gusta que recupere su color natural, hidratarlo, hidratar la piel, un producto que más bien lo ayude con la hidratación de la piel, que no se reseque, que no se vea como gris y en este caso para esto sirve este producto. Hay otra cosa, el producto lo puedes rebajar un 50% y 50% agua, entonces sacas dos por uno, también otra cosa es que huele muy rico, huele a uva, huele riquísimo, entonces cuando estás limpiando, una vez les comenté que cuando estás limpiando el interior y le pones un producto bueno a los plásticos, a los vidrios con olores y todo, y huele el exterior, muchas veces el cliente entra y huele todo riquísimo, huele nuevo, huele, tiene unos olores bien ricos y les va a ayudar también a que el cliente se quede más contento. Amigos si quieres ordenar un producto de estos aquí te dejo su Instagram, su página, también te voy a dejar en la descripción la página, puedes ordenar todo a Estados Unidos, pero quédate hasta el final porque les voy a regalar, como es un lanzamiento de este producto, vamos a regalar tres productos de estos, pero al final del video les digo cómo. Y amigos también quiero hacerles una invitación para que el 17 de julio no falten, vamos a tener un curso online donde vamos a enseñarles a corregir pintura, lijar, pulir, encerar, restauración de faros y muchísimas cosas más, vamos a contestar todas sus dudas de las personas que citan el curso, va a haber sorpresas, va a estar una persona experta en corrección de pintura, que para todas las personas que han visto cuando queda la pintura como piel de naranja, como que está escurrido, que no la pintaron bien, cómo corregir todo ese tipo de problemas es algo que cuesta mucho en nuestro servicio, las personas que saben hacer este tipo de servicios ganan más dinero que cualquier otra porque pues es algo muy especializado, no cualquiera sabe hacerlo y también los que asistan a este curso van a tener acceso con un descuento al siguiente curso de Ceramic Coring, solamente vamos a aceptar personas que ya hicieron este para llegar al último que Ceramic Coring, que eso va a estar también de lujo. Así que no se les olvide, el 17 de julio nos vemos ahí, tenemos una cita, si quieres información ve a los comentarios en la descripción, ahí te voy a dejar un whatsapp, nos vemos. Amigos, ¿qué les pareció el video? ¿Cómo quedó el servicio? ¿Quedó de lujo, verdad? Pues es así como nosotros limpiamos interiores de autos de lujo, interiores de autos nuevos, ya les di todos los truquitos, espero que hayan aprendido, hayan apuntado todo para que ya sepan en el siguiente o en el futuro servicio que hagan, pues ya saben cómo aplicar todas las técnicas. Y bueno, para las personas que llegaron hasta aquí, porque yo sé que ustedes quieren ya el producto de MacDoctor gratis, por todo, nos gustan las cosas gratis, claro que sí, pues es muy fácil, síganme en mi Instagram que va a aparecer ahorita aquí en pantalla, MikeDetailer, también síganme en Facebook como MikeRLFromLasVegas y sigan el Instagram de MacDoctor que también está apareciendo aquí en pantalla y si no, te los dejo en la descripción, solo hay que darle click, darle seguir, bueno, comentar este video. Así que nos vemos en la que sigue, bye.